hola hola chicas bienvenidas a MagdaTips qué colores están en tendencia en este 2024 y cuáles pasarán posiblemente de moda desde el azul pv hasta los tonos marrón y tierra aquí les cuento cuáles son los principales tendencias de moda para este nuevo año el 2024 trae consigo el inicio de nuevas tendencias en cuanto a moda y estilos se refiere y eso los expertos lo saben muy bien es por ello que en esta ocasión les planteo qué colores son los que predominarán durante todo el año así como las tonalidades que posiblemente dejarán de usarse muy pronto quédate viendo este vídeo para que sepas qué color incluir en tu closet descubre lo cuáles son los colores de tendencia 2024 de acuerdo con recientes pasarelas esta primavera no será la más colorida que digamos aunque si pudimos notar en los desfiles que el tono azul bebé era uno de los que más predominaba en las prendas por lo que será común ver en abrigos trajes de chaqueta y hasta vestidos baby blue también otra de las tonalidades que imperará en los meses primaverales y de verano será el rosa pastel así que no te sorprenda ver a las mujeres con algún vestido camisero de este color que arrasará por todos lados sin embargo déjame contarles que también el verde menta se une a esta lista de tendencias para el 2024 aunque si te gusta optar por los clásicos entonces puedes decantarte por el rojo o las tonalidades el marrón o tierra las cuales arrasarán sobre todo en los meses de la próxima temporada otoño-invierno qué colores pasarán de moda posiblemente este año no obstante también en estos meses veremos el ocaso de varios tonos que durante el año pasado causaron furor como es el caso del verde oliva una tonalidad que si bien estuvo de moda por un buen rato en los siguientes meses dejará de usarse para dar paso a otros colores más suaves también en este apartado podemos incluir el lila así como los tonos neón y el color naranja pues aunque en su momento llegaron a deslumbrar los desfiles más importantes de moda en este 2024 dejarán de usarse y pasarán a un segundo plano así que ahora que ya sabes que puedes usar aprovecha estos primeros días del año que están llenos de energía y de nuevos propósitos pues son ideales no sólo para renovar tu estilo de vida sino también para refrescar tu guardarropa bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir dejen sus ideas y sus comentarios en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada vídeo y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos vídeos las quiero bye bye suscríbanse y compartan y